Bienvenidos a disfrutar de esa tarde especial Recuerdos y más Los Encontro Los Encontro Y piensa en el tiempo que tengo sin verte Me da sentimiento deseando tenerte Qué triste quedó la tarde de un día Cuando tu partida temblaba mi pecho Y al mirar tus ojos Tu amor lo sentía Todo es que no puedo Vivirte el recuerdo Del recuerdo De las cosas bellas que pasamos Juntos los dos De que tengo miedo De que tengo miedo Pero me lo olvido Ahora te doy Yo te pido me recuerdes Llévame en ti Siempre me amo Hoy estoy chulo y al dolor le tengo miedo Regresa ya Por favor ¡Vaya que arriba! ¡Venga! A la hora de alguien A la hora de alguien Yo te pido me recuerdes Quiero decir Siempre me amo Hoy estoy chulo y al dolor le tengo miedo Regresa ya Ven por favor ¡Vaya que arriba! La vi por la última fe Aquella tarde Cuando una alegría Como un rojo se alejaba Y el pobre corazón De la cual me cobarde Al contemplar tu rostro Callaba Sentí frío Que era el frío de la ausencia Sentí miedo Mierda del olvido Que penetraba en mi cuerpo tu presencia Incendí grande y acomputido Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós Adiós, adiós Adiós Por la invitación que se le hizo a Franco Para estar compartiendo con todos ustedes En esta tarde especial Y por supuesto también a toda su incorporación municipal Muchas gracias Y a todos ustedes que hoy están presentes acá Gozando y disfrutando el ritmo de Franco Bienvenidos a Gozar y Bailar Y nos vamos con esto Este pedido número 8 Para gozar Saludos para Lucy Saludos para Lucy Para Lucy Cariel Saludos para las hermanas Carvas Para Elena Para Elena y para Marisa Pero hoy Sonamos los hermanos Morales ¿Están ahí? ¡Vengan muchachos! Saludos para toda la familia que le van llegando Bienvenidos Vamos a compartir esta tarde Con la noche todos sentados en el salón ¡Ey, ey, 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 chicos! ¿Qué pasó, compadre? ¿What's up? No queremos cumbia No queremos ¡Z! 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 ¿Qué te falta, mujer? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta si estoy a tu lado? ¿Qué te falta, mujer? 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 que entre peñas naciste y naciste para florecer yo primero conocí a mis padres y después a una hijera de la mujer ¡Echa la mujer! ¡Echa la mujer! ¡Echa la mujer! Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón ya te escribí para que sepa de mí aunque yo me encuentre ausente sentirá que estoy aquí ¡Echa la mujer! 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 No pararé al saber que mi alma ha formado Un arroyo de olvido alegado Donde yo tu recuerdo haré Ok señores, muchísimas gracias por acompañarnos La alegría y la fiesta sigue acá en Chichicastenango Gracias siempre al señor alcalde municipal Y a toda su gente linda que ya disfruta acá Los amigos que vienen visitando, bienvenidos Saludos ahí para mis amigos de CUNEN, paisanos Compartiendo acá, ya en esta tarde maravillosa Bienvenidos para los hermanos Morales Ahí para Chepoca, para Tommy y para Miguel Ángel A pasarla bien, los francos, nos vamos con más Música para complacer, así que recuerde que se vale bailar Agarren su parejita, pónganse a gozar que la música Continúa para todos los gustos esta tarde Y en la noche ahí en el salón, todo el mundo invitado Para que llegue con su parejita Vamos a complacer ahí a los amigos que nos han solicitado Música especial Música para todos los gustos esta tarde Por ahí la bienvenida especial A todos los amigos que nos acompañan Que nos visitan en diferentes lugares Saludos para el alcalde municipal A don Rosendo Salvador Por ahí está su corporación Continuamos con placenta para que sigan bailando Para que sigan disfrutando ¿Viene esto? ¡Viene esto! ¡Viene esto! ¡Viene esto! ¡Caballero! 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 La llave La llave La llave La llave ¿Dónde está la llave? La llave La llave La llave La llave Cuando me borracho, no sé qué me pasa, no encuentro amigas a cazar Yo encuentro la llave, cuando me borracho, no sé qué me pasa, no encuentro amigas a cazar Yo encuentro la llave, la llave, la llave, la llave, ¿dónde está la llave? La llave, la llave, la llave, la llave Para los hermanos Morales Bienvenidas El tío de los Morales por ahí Para Chepoca Y toda la familia Morales gozando Para nuestros hermanos allá en la Unión Americana, muchas bendiciones Ahí para mi amigo Rolando Rosito Morales Para el Poca Sangre Saludos para Víctor Canin también ahí De sintonía Para Andrés, hasta San Juan, saca de peques, oye Corazón ¿Dónde está haciendo? Para el 51 Para Los Ángeles Saludos para Ana Luargas Ana Luargas, saludos Yo tengo una cosita que le gusta a mi novio Una cosita que no deja de agarrar Yo tengo una cosita que le gusta a mi novio Una cosita que no deja de agarrar ¿Por qué será, por qué será, que esa cosita se la quiere acabar? ¿Por qué será, por qué será, que esa cosita se la quiere acabar? Si llega la mañana me pide la cosita Si llega el mediodía me pide la cosita Y si llega la noche me pide la cosita Pues todos los días me pide la cosita ¿Por qué será, por qué será, que esa cosita se la quiere acabar? ¿Por qué será, por qué será, que esa cosita se la quiere acabar? Yo tengo una cosita que le gusta a mi novio Una cosita que no deja de agarrar Yo tengo una cosita que le gusta a mi novio Una cosita que no deja de agarrar ¿Por qué será? Esa cosita se la quiere acabar Si llega a la mañana me pide la cosita Si llega el mediodía me pide la cosita Y si llega la noche me pide la cosita Me pide la cosita ¿Por qué será? Esa cosita se la quiere acabar ¿Por qué será? ¿Por qué será que esa cosita se la quiere acabar? Y para toda la gente de Chico Castellano, patatú de cliché. Y para todos los paisanos, allá en la Unión Americana, donde quiera que se encuentre, a gozar y disfrutar con el ritmo de los blancos, oye a loco. Y para los amigos de TV2, canacho y chico seco totalmente vivo, trae todos los medios de comunicación y presentes, a gozar. ¡Qué calor! Toma tu cosita, te doy mi cosita. ¡Qué calor! Y sigo solo con este ritmo, hasta las seis de la mañana, oye. Ok, mi gente, bienvenidos de nuevo. De verdad que es para nosotros un gran gusto, un placer enorme, compartir de nuevo acá en Chichicastenango. Gracias por la confianza hacia la música, a los francos, a la municipalidad. Recuerden que el día de mañana estaremos acá en el salón. Pasado mañana estaremos acompañando al baile regional del 8 de diciembre. El próximo 16 también los francos en un gran concierto acá en Chichicastenango. Así que recuerden que en la noche les esperamos ahí en el salón, todos cordialmente invitados a que empiecen a buscar a su pareja, y por ahí los invitamos a que nos acompañen. Un saludo muy especial para todos los paisanos allá radicados en los Estados Unidos, por ahí a través de las diferentes cámaras, a través de los diferentes medios de comunicación, un saludo muy especial por parte de francos y también por parte de la municipalidad de Chichicastenango. No sabía de tristeza ni de lágrimas ni nada que me hicieran llorar, Yo sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá, eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí, yo jamás lloré. Yo era muy feliz, yo vivía muy bien, hasta que me conocí, y la vida con el dolor, no te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor, y muy tarde de comprendí, que no te debía amar, porque ahora me sentí, más que ayer, mucho más. para ti, querida, para ti, querida, querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti, yo pienso en ti más cada día, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sientas bien, querida, mira mi soledad, mira mi soledad, hazlo porque en quien, más que en azul, mira mi soledad, quiero ver de nuevo luz, En toda mi casa Oh, querida Ven a mí que estoy sufriendo Ven a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Oh, eh, querida Querida Para qué te tocó Para qué te tocó Eh, eh, eh Esta noche te invito a bailar esta noche mi amor Na, 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 na Cuando quieras tú Divertir y temar Y bailar sin fin Yo seré un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche que No olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos a noa, 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 noaa, no vamos a bailar Vamos a Noa, 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 Noa No vamos a bailar Mucha gente que nos acompaña nos había solicitado estar con mucho cariño y complacemos ¡Vamos! ¡Complaciéndolo más! Yo no sabía bailar, pero hoy en día siempre he llamado por este ritmo de la esperanza Porque me he dado cuenta que están locos, están las mulas, se sienten buenos con la baila Yo nunca había bailado, pero hoy en día siempre he llamado por este ritmo de la charanca Porque me he dado cuenta que están locos, están las mulas, se sienten buenos con la baila ¡Charanca! En la costa se goza mucho con charanca ¡Pachanga! En la costa se goza mucho con bachanga ¡Charanca! En Guatemala se goza mucho con charanca ¡Pachanga! Y en occidente se me hace bailar pachanga ¡Charanca! ¡Pachanga! ¡Pachanga! ¡Charanca! ¡Charanca! ¡Pachanga! 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 ¡Charanca! 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 ¡Pachanga! 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 Pero se siente la fuerza Brancos, brancos Dicen que el amor es que lengua brava Dicen que el amor es que lengua brava Es como una sierra apagando el marido Y al llegar la noche la pasión me llama Y por más desorden les traje a la cama Dicen que el amor es que se vive Dicen que el amor es que se vive en la cama Dicen que el amor es que se vive en la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Y por más desorden les traje a la cama Oh, ven, querido, este algún día lo jugué. Si todavía valor me sobra, hasta aunque pude apostar. Si me vas a bailar, si me vas al cajo y que. Albur de amor me gustó, yo lo jugué. Albur de amor me gustó, yo lo jugué. Albur de amor me gustó, yo lo jugué. Si todavía valor me sobra, hasta aunque pude apostar. Si me vas a bailar, si me vas al cabo y que. Anoche estuve llorando horas enteras. Pensando que solo tú eres toda la causa de mi sufrir. Mi vida, ¿por qué te alejas, por qué me dejas? Quizás que en este mundo, sin tu cariño, no sé vivir. No, ya no puedo aguantar, si tú no regresas, me voy a morir. ¡Vaya, chefitos! ¡Vaya, chefitos! Nos echamos la primera, la segunda, la tercera. Los tres hermanos morales. Cuatro son. Ya no sabíamos ni cuántos son. Música Aún decía es imposible, el vivir junto los dos. Venía por el camino Que la suerte me marcó A mi lado no lo tienes Fuiste mucho muy feliz Pero de eso no me entiendes Porque ya naciste mala Y no hay nada bueno en ti Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablos a caer Me relleva la tristeza Qué desgracia y qué torneza Qué manera de perder Pero en mi vida nos quisimos Tú te vas y yo me voy Al verte muy carato Hasta verte a verte cuenta Y que te decía adiós Para los amigos que vienen de San Antonio y Lotenango Bienvenidos Por ahí muchachos Vamos complaciendo para que sigan bailando Y disfrutando esta tarde Música para todos los gustos Así que pónganse a bailar y a gozar Por ahí Solo para Diego Armando Vamos complaciendo Para los amigos que vienen de San Antonio y Lotenango Música para los amigos que vienen de San Antonio y Lotenango Y yo que no veía la hora Música para los amigos que vienen de San Antonio y Lotenango Y yo que no volveremos a ver Mañana no sé si podré Tú te vas jugando No me muero si no te vuelvo a ver Y te metí en mi brazo Y sin poderte decir Te amo Es el primer momento en que te vi Y ese tiempo te buscaba Y alguien no se nada así Te amo Te amo Aunque no está fácil decir Y defino lo que siento con tus palabras Te amo Te amo Te amo Si te quieren elegir una vez más Te elegiría sin pensarlo Es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón Para dudarlo ni un segundo Porque no ha sido lo mejor Que no hay nuestro corazón Y de tres siglos Y tú y yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Si todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Si todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer Entonces dime tú lo que será Si necesito de mi brazo Pa' que pueda respirar Dime tus ojos que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si no hay un minuto de mi tiempo Si todavía preguntas si te quiero Si todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Si todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? ¡Se siente la fuerza! ¡Franco! 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 ¡Franco!